Si te estás quedando sin almacenamiento en iCloud, hay algunas maneras de liberar espacio. Te mostraremos cómo actualizar tu plan de almacenamiento de iCloud o iCloud Plus y te compartiremos algunos consejos para que administres tu espacio con recomendaciones personalizadas en la configuración de iCloud. Primero, veamos cómo actualizar tu plan de iCloud Plus para obtener más espacio de almacenamiento. En Configuración, toca tu nombre y luego toca iCloud. Si ya tienes un plan de almacenamiento de iCloud Plus, también puedes ajustarlo en Suscripciones. La barra de almacenamiento muestra cuánto espacio estás usando y cuánto tienes disponible. Para ver un desglose detallado de cuánto espacio usa cada app, toca Espacio. Aparecerán los nombres de las apps y los porcentajes junto con una barra de almacenamiento codificada por color. Para suscribirte a iCloud Plus, toca obtener más almacenamiento. Si ya tienes un plan de almacenamiento, aparecerá la opción Cambiar plan. Selecciona el nivel que mejor se adapta a tus necesidades y sigue las indicaciones para completar el proceso. Ahora te mostraremos algunos consejos para administrar tu almacenamiento de iCloud actual, eliminando archivos y documentos que ya no necesitas. Cuando eliminas algo en iCloud, ese elemento se elimina de todos los dispositivos sincronizados. Antes de comenzar, asegúrate de realizar una copia, ya sea en tu computadora o en un disco duro externo, de todo lo que deseas eliminar en iCloud, pero quieres guardar. También puedes revisar el contenido dentro de cada app antes de borrar algo. En la configuración de almacenamiento de iCloud, las apps y los servicios que usan iCloud están ordenados según la cantidad de espacio que ocupan. Los que usan más almacenamiento aparecen en su propia sección. Por ejemplo, en este iPhone. Es Fotos en iCloud, Mensajes, Respaldos y iCloud Drive. Puedes tocar algunas apps a fin de obtener recomendaciones personalizadas para administrar tu espacio de almacenamiento. Comenzaremos con Fotos en iCloud. Puedes tocar Revisar fotos y videos para administrar de manera rápida y fácil las fotos y los videos más grandes según las recomendaciones personalizadas sobre cómo recuperar la mayor cantidad de espacio. Cuando termines, toca Atrás. A continuación, toca Mensajes. Puedes usar Conversaciones para revisar las cadenas de mensajes según cuánto espacio usan. Los mensajes eliminados aquí se eliminarán en todos los dispositivos y no se podrán recuperar. Cuando termines, toca Atrás. Ahora revisaremos los respaldos de tus dispositivos en iCloud tocando Respaldos. Los dispositivos Apple se ordenan según la cantidad de espacio que ocupan. Si tocas un dispositivo, puedes administrar qué apps se respaldan en iCloud o desactivar Respaldo en iCloud y eliminar todos los respaldos de tus dispositivos que se almacenan en iCloud. Toca Atrás cuando termines. Por último, toca iCloud Drive. Puedes revisar y eliminar los archivos y documentos que ya no necesitas en la app Archivos. Para ello, toca Revisar archivos. Toca Ver almacenamiento del iPhone para comparar lo que tienes almacenado en iCloud y en el iPhone. Cuando termines, toca Atrás. Eso es todo. Con más espacio, puedes agregar más fotos, videos, documentos y lo que necesites.